Buenas tardes. Estamos en el seminario de Jaime Ross Bosch, sesión 6, que habla sobre política salarial y distribución funcional del ingreso, con Norma Samaniego. Norma Samaniego, puede ser una rápida semblanza de ella. Ella es economista por formación, especializada en el estudio de mercado de trabajo. Desarrolló una larga carrera en la administración pública de 1974 a 1996 y, posteriormente, en consultoría para organismos internacionales de 1996 a 2010. Los últimos 10 años ha continuado con la investigación en temas laborales de manera independiente y ha desempeñado diversos cargos a día honorem, entre los que se destacan el haber presidido el Patronato Universitario de la UNAM en 2011. En el sector público, fue titular de la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, actualmente Secretaría de la Función Pública, Subsecretaria de Trabajo y Previsión Social, Secretaria Técnica de la Comisión de Evaluación y Seguimiento de Pactos para el Abatimiento de la Inflación, Presidente de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos y Asesora en el Instituto Mexicano de Seguridad Social, entre otros cargos. Se ha desempeñado también como consultor externa de gobiernos estatales y organismos internacionales, entre otros, la OIT, la CEPAD, el Banco Mundial, el BID y la OCTE. Dentro de sus funciones, ad honorem, actualmente es integrante del Consejo Consultivo Externo en Materia de Política de Inversiones del Patronato Universitario. Forma parte del Comité Asesor del Programa Poet UNAM, del Consejo Consultivo del Observatorio de Salarios en la Universidad Iberoamericana y hasta el año pasado del Comité Editorial de la Revista Economía Mexicana, que dirigía Jaime Ross. Forma parte de diversos grupos de reflexión sobre política económica y social, entre ellos el Grupo Nuevo Curso de Desarrollo de la UNAM, el Centro Tepostlan, el Grupo Lavra y el Grupo de Politólogos y Economistas Invitados por Citibank. Es licenciada en Economía por la UNAM, donde obtuvo mención glorífica, y realizó estudios de posgrado en planeación económica en el Instituto de Estudios Sociales de la AJA, Holanda, donde participó en el ejercicio anual de planeación económica para México, y su investigación versó sobre la utilización de métodos RAS, de insumos de productos para análisis de procesos de sustitución de la importación. Voy a compartir rápido la pantalla. ¿Alcanza a ver la pantalla? Ok. Sí. Ok. Entonces, hay varias publicaciones desde el año 2000 para acá, crecimiento de la economía informal, después de la crisis de 2009, empleo y los salarios en México, después de 2010, empleo y la crisis, precarización de nuevas válvulas de escape, 2011, estancamiento, desigualdad de empleo, 2011, en mercado de trabajo, un factor explicativo de la violencia, 2011, diagnóstico de la informalidad en México, balance de la red de protección social en México, desde la problemática de los trabajadores pobres de la economía informal, 2012, reflexiones sobre el trabajo digno y la protección social universal en contexto actual, 2012, etc. Es muy amplia, va a tardar mucho en decir tantas publicaciones, entonces vamos más a las más recientes. Después tenemos aquí la 2019, el futuro del trabajo y contrato social, 2019, en búsqueda de razones de bajo crecimiento, 2019, reforma laboral de sexenios, 2020, COVID-19, después de empleo en México, etc., 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 etc. La señora es una experta en temas de empleo en México. Cualquier pregunta, tenemos el honor de recibir, tenemos el honor de recibir la norma semenina. Por favor, es todo tuyo la presentación. Muchísimas gracias. Estoy muy agradecida por la invitación a este seminario en honor de un entrañable amigo, que fue Jaime Ross, y agradezco mucho en especial al doctor Benjamín García Pérez por la invitación y al doctor Ideo Tanibuchi por todo el apoyo que he recibido de ellos para este seminario. Me gustaría compartir con ustedes una presentación. Voy a hacerlo en este momento. Espero que se vea. Sí, se ve muy bien. ¿Se ve? Perfecto. Bueno, la presentación que voy a hacer se refiere a... Quisiera introducir primero algunas palabras sobre Jaime Ross, que como decía fue un entrañable amigo, un economista muy completo que abarcó desde la enseñanza, la investigación rigurosa de alto nivel, tanto en el aspecto empírico como en el aspecto teórico, el análisis de la política económica, es decir, llevó todo su conocimiento también al análisis y propuestas en materia de política económica. Una persona de una enorme calidad humana, que compartía su conocimiento con alumnos, con colegas, y no me cabe duda que su legado se sabrá aquilatar más con el transcurso del tiempo. Yo quisiera limitar mi presentación por la escasez de tiempo a tres puntos que tienen que ver con el tema que yo trabajo, que es el del mercado laboral. El primero de ellos es la parte donde habla Jaime sobre el crecimiento de la informalidad. Un segundo punto es lo que él toca en relación a la desaceleración de la productividad. Y el tercero es el de la distribución funcional del ingreso. Son tres temas en donde voy a intercalar planteamientos que hace Jaime Ross con alguna información propia. Y empezaré por el de la informalidad laboral. Aquí Jaime hace un cuestionamiento a algunas de las tesis que estaban en boga desde los años 90 sobre el origen de la informalidad y por qué se ha expandido la informalidad laboral. Él, en un artículo que publicó en la revista Nexos, donde se abordaba la política de los países desarrollados frente a la crisis de 2009 y el problema del desempleo abierto, decía, nuestro problema no es uno de desempleo abierto, causado como en los Estados Unidos por una demanda insuficiente en el mercado de bienes. El subdesarrollo no es originado por falta de demanda efectiva, sino por un acervo de capital tan pequeño que no logra absorber a toda la fuerza de trabajo, lo que hace que una alta proporción se autoemplee informalmente. Decía, perdón, ¿por qué se ha expandido la informalidad laboral? Decía, nuestro problema, este es el que decía, ¿por qué no logra insertarse en el empleo formal? Entre 1950 y 1970, y esto lo tomo de un escrito, de una investigación que yo hice, y que coincide con lo que plantea Jaime, dice, la población agropecuaria se abatió del 58% al 39% de la PEA, al tiempo que se incrementó significativamente la proporción de trabajadores en la naciente industria y en los servicios. Era la época en la que la economía crecía a tasas del 7% anual. Recuerdo que cuando estaba yo en Holanda, la gente me preguntaba, ¿cómo le hacen para crecer a esa tasa, ese milagro mexicano en aquella época? Que recuerdo con nostalgia. El dinamismo de las empresas modernas en los sectores industrial y de servicios permitió entonces dar empleo a aquella parte de las nuevas generaciones de la fuerza de trabajo que habían tenido acceso a niveles mayores de escolaridad y a una parte importante de quienes migraban del campo a las zonas urbanas. Aquí vemos cuál fue la tasa de crecimiento del empleo formal, la tasa media anual en aquellas décadas. En la década 60-70 pasa del 18 al 57, al 49, al 29, al 13. Es decir, la tasa de crecimiento del empleo formal a partir de los 80 empieza a descender. Otro punto que toca a Jaime es el de los determinantes del crecimiento y qué papel ha desempeñado la productividad total de los factores en el crecimiento económico de México. El lento crecimiento de la productividad total de los factores es algo que muchos autores relacionan con el crecimiento económico. Varios organismos internacionales y economistas muy distintos han atribuido la desaceleración del crecimiento económico en México en las últimas décadas al lento crecimiento de la productividad total de los factores. Él cita algunas declaraciones tanto de la OCDE como del BID en donde se decía la informalidad es una de las principales causas de la baja productividad que frena el crecimiento económico de México. Esto lo dice OCDE. Y otra, al reducir la productividad la informalidad tiene implicaciones para el crecimiento del Producto Interno Bruto. Jaime Ross cuestiona estos razonamientos y señala que el lento crecimiento de la productividad total de los factores no es la causa sino el resultado de un lento crecimiento del producto derivado del bajo ritmo de formación de capital físico. Es decir, no es una causa exógena sino endógena. Y aquí habla de esa endogeneidad de la productividad total de los factores. Dice, la reducción del crecimiento de la productividad después de 1980 fue un fenómeno en su mayor parte endógeno determinado por la baja generalizada del crecimiento del producto que siguió a los choques de los años 80. Yo creo que muchos de ustedes son muy jóvenes para recordar o por haber vivido aquellos años que fue la crisis de la deuda cuando cambió diametralmente el panorama de México cuando se suponía que íbamos a administrar la abundancia en palabras de López Portillo La desaceleración del crecimiento de la productividad desde principios de los 80 va asociada a una caída de la tasa de acumulación de capital y al desplome de la productividad en el sector servicios una caída que estuvo acompañada de una fuerte expansión en el sector de los servicios en el empleo total. Y concluía Jaime diciendo se puede estar de acuerdo de que en un sentido contable los determinantes próximos del crecimiento del producto potencial son la acumulación de los factores el capital físico, el capital humano y el crecimiento de la productividad total de los factores es decir, la eficiencia con que se combinan los factores productivos pero decía, donde empiezan los desacuerdos es cuando se intenta atribuir una influencia causal independiente a cada uno de estos factores y específicamente a la productividad total de los factores y se preguntaba por qué la productividad de las empresas informales es baja las actividades informales son intensivas en el trabajo y tienen baja productividad porque el trabajo ahí no se ve, entre comillas fructificado por el capital fructificado y usa la expresión de Carl Lewis ahí luego decía, la baja productividad es una variable endógena su bajo crecimiento desde los 80 se explica por la disminución del crecimiento y de la formación de capital que siguió a los shocks de esa década lo reitera en la medida en que la economía fue incapaz de absorber a los nuevos entrantes a la fuerza de trabajo en los sectores de alta productividad la fuerza de trabajo en expansión se refugió en las actividades informales de baja productividad de los sectores de los servicios es decir, el informal no es improductivo porque tenga un sello de improductivo marcado en la frente cuando el trabajador informal por alguna razón se inserta en la formalidad cosa que sucede muy frecuentemente porque la relación de informalidad a formalidad hay mucho flujo o cuando un trabajador agrícola emigra a Estados Unidos o a otro país, a Canadá y le dan un tractor una organización diferente, etc. su productividad inmediatamente aumenta es decir, no es porque sea un rasgo ya marcado del trabajador informal la baja productividad sino es porque se da cuando se da la combinación adecuada de factores y aquí yo lo ligo con otro párrafo en donde yo me refería al crecimiento explosivo de la informalidad que se dio justamente en los años 80 y decía si bien las primeras estimaciones de la informalidad datan desde la década de los 70 allí hicimos una primera encuesta sobre informalidad una primera estimación es en los años 80 cuando este fenómeno adquiere mayor visibilidad y resonancia en el panorama nacional a partir de la crisis de 82 en que el crecimiento se frenó de golpe y se emprendió un estricto ajuste macroeconómico frente a una oferta laboral que se multiplicaba a una tasa muy elevada recuerden ustedes que en esa época crecíamos a más del 3% anual el desahogo de la presión de la oferta laboral se dio a través de la expansión acelerada de la economía informal es decir esta parte de la explicación que yo doy coincide totalmente con la tesis de Jaime y a partir de esto Jaime cuestionaba la relevancia de las reformas microeconómicas para promover el crecimiento él se cuestionaba decía la idea de que lo que detiene el crecimiento económico es la falta de reformas microeconómicas que permitan a los mercados operar más libremente eliminando fallas en los mercados de crédito por ejemplo distorsiones en la política económica que favorecen la existencia del empleo informal o la falta de flexibilización del trabajo decía no es por ahí por donde vamos a resolver el problema puede ser que algunas de esas reformas sean necesarias en diversos sentidos pero no son la causa del crecimiento de la informalidad y él subraya en cambio la importancia de una reforma política macroeconómica de mayor inversión en infraestructura de una reforma fiscal redistributiva de mantener un tipo de cambio competitivo y estable etcétera de otro tipo de medidas de carácter más bien macroeconómico ahora pasaría al último de los tres temas que voy a tocar que es el de la participación del trabajo en el ingreso nacional este es un tema en que nuestras investigaciones llegaron en un punto a converger incluso me hay Jaime me invitaba algunos de sus cursos a platicar con sus alumnos específicamente sobre este tema este tema fue olvidado por mucho tiempo y se rescató apenas en la segunda mitad de la década pasada en nuestro país aquí yo cito cuatro trabajos uno de ellos que yo escribí en 2014 que le llamaba justamente la participación del trabajo en el ingreso nacional el regreso a un tema olvidado y digo el regreso porque en mi época cuando yo estudié en los años 70 era un tema diario las cuentas nacionales eran un tema obligado del currículum y después se fueron se fue perdiendo y no solo se perdió el estudio de las cuentas nacionales la macroeconomía se fue dejando un poco de lado sino que se perdió también el estudio del tema de la distribución Jaime un año después escribe un texto en que habla de por qué cae la participación de los salarios del ingreso en el ingreso total en México y otro más que lo toca con Ibarra en 2017 donde ya habla más específicamente de la declinación de la participación del trabajo por sectores económicos en México y yo retomo estos temas analizando cuáles son las causas que se aducen para esta declinación y de esto quisiera hablar en la última parte de mi presentación de estos temas para ello empezaré diciendo que después de haber sido una pregunta central para los economistas clásicos como Adam Smith David Ricardo o Marx que se preguntaban qué explica la riqueza de las naciones o cómo se distribuye el ingreso de una nación entre capital y trabajo que David Ricardo decía que este era el tema central de la economía política el tema de la distribución del ingreso fue enterrado por las nuevas teorías económicas de fines del siglo XX durante la parte final del siglo XX la desigualdad fue un tema olvidado las teorías económicas lo hicieron aparecer como una situación pasajera e irrelevante es este el caso de la curva de Kuznets que liga que relaciona cómo crece el ingreso per cápita al tiempo que crece la desigualdad y señalaba que en una primera etapa al crecer el ingreso per cápita crecería la desigualdad hasta llegar a un punto de inflexión a partir del cual la desigualdad empezaría a decrecer a medida que seguiría creciendo el ingreso per cápita entonces era un tema que reconfortaba un poco es cuestión de esperar un poco se llegó a convertir en un fenómeno socialmente tolerado la desigualdad se dio un discurso de legitimación de la desigualdad es decir la desigualdad no importa mientras haya crecimiento y mientras disminuya la pobreza o en un sistema meritocrático es la respuesta justa al logro individual con estas ideas el tema de la desigualdad fue perdiendo notoriedad en la literatura económica sin embargo de repente después de la crisis del 2009 el tema de la desigualdad saltó al centro de la tensión mundial diversos organismos empiezan a tocar de nueva cuenta el tema y a explicar por qué está creciendo la desigualdad son las Naciones Unidas la Cepal el Fondo Monetario la OCD Oxfam el Banco Mundial el Piketty con su libro del Capital el tema ya volvió a la discusión pero dentro de este tema el que vuelve a la discusión más cercanamente es el de la distribución personal pero no tanto el de la distribución funcional del ingreso una de las perspectivas que yo creo merece ser nuevamente abordada es la de la distribución funcional es decir la manera en que se distribuye el ingreso nacional entre capital y trabajo aquí si vemos el año de 2018 cómo estaba distribuida la población ocupada vemos que aproximadamente un 71% estaba conformada por el trabajador asalariado trabajadores asalariado es decir que trabajaban bajo un empleador un 23% eran trabajadores por cuenta propia es decir un carpintero un dentista una persona con una tienda de abarrotes personas que trabajan y obtienen sus ingresos su ingreso de su trabajo y de su capital es decir el equipo odontológico el equipo del carpintero etcétera y un 5% era estaba conformada por empleadores por otra parte el valor agregado se distribuía de esta forma un 26% estaba conformado por la remuneración al trabajo asalariado un 21% correspondía a los ingresos mixtos es decir a los que reciben los trabajadores por cuenta propia parte de los cuales deriva de su trabajo pero parte deriva también de su capital es decir del equipo que tiene el resto bueno esta parte gris está conformada por los impuestos indirectos a la producción y a las importaciones menos los subsidios a producción y exportaciones y el excedente el resto es el excedente de operación que está conformado por intereses ganancias beneficios otro tipo de rentas de capital y entonces a partir de estas de esta de esta información de las cuentas nacionales es que se trabajaba anteriormente la distribución funcional en un principio se consideraba que la participación está el 26 de los asalariados representaba a la participación del trabajo pero después a partir de dos de 1993 las Naciones Unidas sacaron una nueva disposición que era necesario ajustar esto porque los trabajadores por cuenta propia también en gran parte derivaban su su ingreso de su propio trabajo entonces se han ideado diversos mecanismos para poder separar qué parte de los ingresos mixtos son de trabajo y qué parte corresponden al capital y se ha hecho un ajuste para dividir esto y poder estimar con mayor propiedad cuál es el ingreso del trabajo lo que vemos en la gráfica siguiente aquí yo utilicé el método de Gollin que consiste en que a los trabajadores por cuenta propia se les asigna un salario como el promedio del de los asalariados y el remanente que se considera que es su ingreso de capital y eso se suma al excedente de operación entonces el 26.1% vendría siendo la participación del salario en 2018 y el 34.6% ya considerando la parte proporcional de los ingresos mixtos sería la participación del trabajo ¿Cómo ha evolucionado la participación salarial en México? Haciendo un análisis arqueológico de las series anteriores que en alguna medida tuve que construir una serie completa vemos que la participación salarial ha descendido de más o menos de niveles del 40% cercanos a niveles del 26% actualmente esto es algo muy curioso porque cuando yo estudié se decía que la participación del trabajo en la participación de los factores era constante y esa era la creencia de la época era dependía un poco de la dotación de los factores de cada país ¿Cómo se compara con la de otros países? Aquí vemos tres casos en primer lugar esto lo tomé del libro de Piketty los dos primeros es la distribución factorial del trabajo y capital en este es el Reino Unido la segunda es Francia la tercera es México bajo dos supuestos de distribución de los ingresos mixtos una bajo el método Gollin y otra utilizando el 75% del ingreso mixto como correspondiente a trabajo y el resto a capital este si vemos estas tres gráficas algo que salta a la vista es que en las dos primeras la participación del trabajo está por encima de la participación del capital en el caso de México se da lo contrario y esto sucede en la mayoría de los países en desarrollo si comparamos y estos son datos de la OCDE como se la remuneración es al trabajo como proporción del valor agregado en una serie de países que no solo comprende a los miembros de la OCDE sino algunos otros países vemos que el de México es bueno hasta 2015 que era el último dato que yo conseguí pero creo que la situación no ha cambiado dramáticamente en los últimos años era el más bajo de todos incluía incluso a países que no pertenecen a ese grupo por ejemplo Brasil que son de los cuatro últimos China la Federación Rusa Sudáfrica creo que el más cercano es Grecia y después han continuado las investigaciones y se vio por Karabarbun y Sinimann en un estudio en 2013 que la participación del trabajo ha venido decreciendo en el mundo en el caso de los países desarrollados marcados por la línea azul y en el caso de los países emergentes él tomó una serie de 59 países en el caso de los países emergentes o en desarrollo por la línea roja siempre en el caso de los emergentes es mucho más baja la participación del trabajo pero en todos los casos se nota que ha habido un descenso esto cayó como un shock porque contravenía uno de los supuestos clave de las teorías económicas vigentes incluso por ejemplo Caldor decía que era un hecho estilizado el hecho de la participación de la constancia de las participaciones o el propio Keynes no le encontraba una racionalidad y decía que era algo parecido a un milagro en aquellos años la teoría de los años 70 consideraba la relación constante en cada país y dependiente en gran parte de su dotación de factores yo en Holanda preguntaba por qué era eso y me decía justamente es por la dotación diferente de los factores este descenso o esta caída en la participación salarial y en la participación del trabajo se ha dado en países desarrollados y emergentes vemos aquí China México Portugal Estados Unidos Jaime Ross conjuntamente con Ibarra hicieron un trabajo muy interesante porque analizaron cómo varía la participación salarial por sectores porque mucha gente daba la explicación de que esta participación salarial había decaído porque había cambiado la composición de los sectores en este periodo en cada país y que a lo mejor los sectores que tenían menor participación habían ganado mayor peso sin embargo lo que encuentra Jaime es que en todos los sectores que él estudió en una serie más corta porque para tener el desglose sectorial solo había de 2000 de 1990 a 2015 encontró en todos estos años la participación tanto del salario como la del trabajo habían declinado y que esta declinación fue mayor en los sectores que participaban más en el comercio exterior un menos 8 o 3% frente a los no comerciables un menos 5.4 y en las manufacturas en especial encontró que la caída era mucho mayor 11.4 puntos porcentuales esta caída fue también muy pronunciada en los Estados Unidos que es el principal país al que nosotros exportamos bienes manufacturados la construcción y el comercio por otra parte tuvieron reducciones más moderadas en la participación salarial son sectores que tienen mayor trabajo informal y los servicios con limitado autoempleo y prácticamente nada de informalidad como son los financieros los seguros o los servicios de información tuvieron caídas también significativas en su participación salarial similares a las de las manufacturas ¿por qué ha declinado la participación del trabajo? aunque hoy día ya se admite por lo general que la declinación la evidencia de esta declinación es sólida y ampliamente aceptada sus causas siguen siendo hoy tema de debate los principales factores que han salido a la luz como causantes de esta declinación son por una parte la tecnología la globalización lo que se ha dado en llamar la financiarización y el desmantelamiento de la protección social entraré un poco más en detalle en estos temas la tecnología es el factor que más al que más aluden los organismos internacionales quizá porque es un factor más neutro desde el punto de vista político dice el desarrollo tecnológico y las tecnologías de la información y la comunicación al acelerar la automatización de las tareas rutinarias han inducido a reemplazar trabajo por capital y han reducido el precio del salario el precio del trabajo la globalización es otro factor se señala que la globalización en sus términos actuales ha afectado el poder de negociación relativo del capital y del trabajo beneficiando más al factor más móvil que es el capital esto lo dice Rodrik por ejemplo y esto es así porque con el cambio tecnológico el capital puede moverse con una enorme facilidad con la facilidad de teclear un cambio de una transferencia de un país a otro mientras que el trabajo tiene enormes dificultades para emigrar y entonces cuando una empresa un capital extranjero digamos tiene una mayor demanda de los trabajadores para la elevación de sus salarios puede decir bueno yo no estoy interesado me voy a otro país es decir tiene más facilidad de negociación que el trabajo la financiarización de término raro que ahora se ha inventado que es el que la creación de un grupo distinto de rentistas cuyo ingreso depende más de los intereses y las ganancias de capital más que de las utilidades de las empresas y este tipo de rentistas ha adquirido mayor peso en las decisiones que toma una empresa que antes decidía distribuir de otra forma sus utilidades para conservar a su personal para poder promoverlo irlo manteniendo en el tiempo etcétera y ahora está más preocupada por agradar a los accionistas y mostrar resultados positivos en la bolsa etcétera y este apretando más la nómina el otro factor que se menciona es el desmantelamiento de la protección social ha habido un retraimiento de los estados de bienestar que se crearon después de la guerra por ejemplo en muchos países se ha debilitado el poder de negociación de los asalariados la sindicalización ha bajado por muchos motivos incluso por motivos tecnológicos el surgimiento de formas atípicas de trabajo en la giga economía que se ha llamado todo esto ha influido en la precarización del trabajo asalariado y esto es otro factor que también se menciona Jaime Ross en su trabajo explicaba que la caída de la participación de los salarios en el ingreso en México está asociada fundamentalmente a los bienes comerciales que es donde más fuerte se ha dado y con mayor precisión a la industria manufacturera y decía que la caída tiene que ver con la capacidad que tiene el capital en ese sector de apropiarse de las ganancias de productividad debido a las condiciones de mercado que lo caracterizan y por otra parte a la forma en que se determinan los salarios debido al lento crecimiento del sector de comerciables que tiende a generar un exceso de oferta de trabajo que termina por autoemplearse de manera informal en el sector de los no comerciables y que pone un freno al aumento de los salarios en el sector de los comerciables él sentía que el salario que prevalece en la informalidad de alguna manera sirve como un ancla o un freno al crecimiento de los salarios del sector formal estoy ya por terminar algunas de las conclusiones de las y de las causas de la declinación de la participación del salario en primer lugar yo creo que no es posible seguir aceptando como se hacía hasta hace algunos años de que la distribución funcional del ingreso obedezca a una relación inmutable tecnológicamente determinada por una función producción genéticamente asociada a la dotación de factores de cada país y por otra que existe una fuerte de acuerdo a mi modo de ver hay una fuerte interrelación entre todos los factores causales que se mencionan y es la simultaneidad de todos ellos la razón central de que esta declinación haya tenido un impacto el impacto y la cobertura que ha mostrado en todo el mundo y finalmente quisiera decir que la distribución factorial del ingreso como muchos de las ideas que abordó Jaime Ross en sus escritos es un tema que merece ser retomado y analizado con seriedad por las nuevas generaciones no solo se trata de una cuestión esencial de equidad y de transparencia en la distribución del ingreso y de la productividad sino por una razón elemental de carácter económico la masa salarial es un elemento esencial de la demanda agregada y su depresión prolongada impacta fuertemente la dinámica y el potencial del crecimiento y con esto termino muchísimas gracias muchas gracias Norma no me gustaría saber si los participantes quienes les gustaría participar con preguntas a Norma aprovechando que está aquí y maneja muy bien este tema entonces vamos a la batería de preguntas y obviamente felicitaciones también porque felicidades por el trabajo tan impresionante que ha hecho para México porque si es algo que hemos los mexicanos ya me incluyo porque ya soy naturalizado mexicano hemos sofrido porque si ahora que estoy investigando sobre este tema nos ha causado impacto a algunos datos empíricos que hemos logrado algún voluntario vamos a poner aquí Dr. Bihami nos gustaría dar algunas palabras que no se escucha así por favor adelante quien está hablando una pregunta Gladys particularmente la de México tiene algún impacto en el crecimiento económico y eso sería todo perdón podría repetir la pregunta si corto un poco tu voz ok si si la distribución funcional del ingreso tiene algún impacto en el crecimiento económico de México así como está ahorita gracias contesto ahora o si contesto ahora por favor vamos contestando cada pregunta una vez por favor muy bien bueno Gladys yo creo que definitivamente si tiene un impacto fuerte y esto lo comentaba en una de las la segunda conclusión a la que llegaba en esta presentación porque si si vemos el todos los salarios constituyen el ingreso de la gran mayoría de la población en México la gran mayoría de las familias depende de un ingreso por salario o de un ingreso del trabajo y entonces esta el salario es un componente esencial de la demanda de la demanda final y en la medida en que tengamos un salario una masa salarial comprimida reducimos también el crecimiento el producto interno bruto está formado por la parte del consumo por la parte de la inversión por las exportaciones pero reducimos la parte relativa a la demanda entonces en la medida que la gran mayoría de la población tenga una escasa demanda y que la parte que va el ingreso del capital va a una parte muy pequeña y mucho de su consumo es externo entonces estamos frenando de alguna manera el ritmo de crecimiento de nuestra economía es más yo cuestionaba y tengo una gráfica que por ahí la guardo como una cosa muy curiosa de uno de los informes de hace algunos años del Banco de México en donde mostraban una gráfica donde se veía como venía cayendo la masa salarial y en la en el comentario que hacían en su informe decían bueno uno de los factores positivos que vemos en este momento es que la masa salarial ha venido cayendo lo que significa que las presiones inflacionarias irán a la baja es decir el hecho de que la inflación esté motivando sea el factor principal al que atendía el Banco de México se me hace que lo demuestra claramente esa gráfica y ese comentario que tienen ellos en uno de sus informes de hace algunos años yo creo que sí el tener una masa salarial reducida por supuesto que baja la inflación pero también baja el consumo e impacta en el crecimiento del producto muchas gracias Norma ¿alguien más les gustaría hacer alguna pregunta o participación? sí yo José Carlos había José Carlos ok este primero que nada agradezco la presentación agradezco que nos haya ilustrado con gran cantidad de datos y de análisis cuando hablaba de la economía informal a mí me gustaría saber qué tanta pérdida de información nosotros tenemos al analizar situaciones de economía informal en las grandes urbes que no son en este caso de manera específica como lo tocó economía informal en la agricultura donde hay ciertos procesos en este caso de migración de transformación en este caso del trabajo sino por ejemplo aplicado en este caso a los servicios en particular en la parte del comercio a mí me resulta como interesante reflexionar acerca de eso sobre todo en grandes urbes como son la Ciudad de México Guadalajara Monterrey en el caso de México qué tanto análisis perdemos en esa parte y cómo lo podemos en este caso considerar no sé si me pudiese compartir algo acerca de su perspectiva muchas gracias sí cómo no muchas gracias por la pregunta de hecho el término de informalidad ha venido cambiando con el tiempo y esto yo se los puedo decir porque yo tengo la visión de muchísimos años en un primer momento se hablaba simplemente de sector informal y estaba referido a los pequeños negocios no registrados ante alguna autoridad que tenían empleados familiares o algunos otros empleados pero tampoco registrados en la seguridad social pequeños negocios de quesadillas o en los tianguis o ese tipo de negocios que surgieron en las ciudades sobre todo cuando hubo este cambio tan grande de población agrícola a población urbana y que no había trabajo en el sector formal entonces salió se denominó sector informal este término se acuñó en un estudio que se hizo en áfrica por la OIT pero después se vio que el término era muy restrictivo que había muchos otros trabajadores que podrían estar también en la informalidad y que eran de características diferentes y entonces se agregó y esto fue a partir de me parece que fue de 2002 en la OIT se agregó se agregaron otras categorías uno es el de los trabajadores agrícolas de autosuficiencia por ejemplo agricultura de autosuficiencia un un agricultor que trabaja para su sostén familiar nada más o este que no está registrado ante la seguridad social etcétera este tipo de trabajo agrícola también se le agregó el trabajo este de las las y los trabajadores domésticos que no trabajan en empresas sino trabajan con familias y una cuarta categoría fue el de los trabajadores que trabajan en empresas formales que pueden ser empresas grandes pero que no están registrados en la nómina de la seguridad social si no tienen seguro social o infonavit etcétera si los registran en hacienda porque lo registran como un costo pero no lo registran en en las prestaciones de seguridad social entonces se amplió esta definición de informalidad por eso a veces muchas veces es difícil comparar en periodos en el tiempo porque como ha venido cambiando el concepto de informalidad a veces hay cosas que no son incomparables pero lo que ahora tenemos la encuesta la ENOE encuesta nacional de ocupación y empleo da información muy desagregada para estados y para grandes ciudades sobre la informalidad por supuesto que varía mucho porque por ejemplo en ciudades como la ciudad de México Guadalajara Monterrey etcétera el tipo de informalidad que predomina es el del trabajo la informalidad urbana que se llama los los tianguis misceláneas vendedores ambulantes etcétera ese es uno después está el trabajo informal en grandes empresas formales en cambio en otros estados por ejemplo Chiapas Oaxaca etcétera la informalidad que predomina es informalidad en el campo informalidad agrícola o informalidad también en pequeña medida informalidad urbana es decir cambia el tipo de informalidad entre áreas urbanas y rurales pero en ambos casos es importante la incidencia de informalidad es más hoy en día tenemos bueno hasta antes de la crisis más informalidad que formalidad el trabajo informal representaba un 56% de la población ocupada muchas gracias normal había pedido la palabra Juan Carlos Cortés para hacer una pregunta Juan Carlos buenas tardes doctora agradezco primero la presentación y mis preguntas van enfocadas a uno de sus de sus fuentes que ocupó que es el libro del doctor Ross de algunas tesis y va enfocada a qué tanta importancia le tiene que dar a la acumulación de capital una economía como México ya que él menciona que muchas veces es subestimada la importancia que se le da a esta variable y la segunda es la importancia que tiene una reforma salarial para poder detonar el crecimiento de la economía muchas gracias bueno efectivamente Jaime Ross daba una importancia central a la formación de capital él sentía que él en los años en que él analizó todo este fenómeno la la formación de capital y la inversión pública bajó de una manera muy drástica se se argumentaba que la inversión pública como se llama competía con la inversión privada y que estaba abarcando campos que no le competían entonces cuando vino la crisis de la deuda del 82 hubo una venta masiva de empresas públicas muchas de ellas efectivamente muy ineficientes y otras situaciones pero lo que no hubo fue una sustitución de inversión pública por privada es decir se decía que si el estado se retraía esa inversión la tomaría el sector privado y entonces el nivel de inversión se mantendría o incluso aumentaría porque había más incentivos para invertir sin embargo lo que sucedió fue que al retraerse el sector público la inversión privada no creció en la misma proporción y entonces la inversión total disminuyó y también disminuyó la tasa de crecimiento hemos visto no tengo en las presentaciones cómo ha evolucionado la tasa de crecimiento por décadas pero también lleva una tendencia como la que veíamos en la cuestión de trabajo formal es decir vino ha venido un declive en tanto en la formación de capital en infraestructura y en otros aspectos como en el crecimiento económico o sea que la formación de capital creo yo al igual que Jaime es fundamental fundamental para un país y fundamental para un país en desarrollo y es cierto teníamos tasas más altas de formación de capital en los años 80 me refiero a tasas no a cantidades físicas nominales pero tasas eran más altas que las que tenemos actualmente y la tasa de crecimiento les digo estaba alrededor del 6 del 7 por ciento 6 por ciento por varios años sostenida entonces yo yo sí considero que ese es un factor de los más importantes me hacías otra pregunta de una reforma salarial sí yo creo que una de las cosas que ha venido sucediendo es que se ha dado un impulso importantísimo al salario mínimo se le dio en los últimos en el último año que eso es una una tendencia buena es decir el salario también así como vemos la gráfica del decrecimiento de la participación tengo yo otra gráfica de cómo ha venido caeriendo el salario medio y y el salario mínimo entonces el salario mínimo ha empezado a subir ligeramente y también eso hizo que subiera un poco el salario medio del sector formal de los asegurados al IMSS por ejemplo sin embargo a raíz de la crisis todo esto está cambiando y todo esto nuevamente vuelve a caer o sea que estamos en un momento crítico necesitamos ver finalmente a dónde vamos a llegar al final de la crisis porque yo creo que vamos a tener que empezar a recuperar nuevamente a pesar de de que habíamos empezado a reponer poder adquisitivo del salario en los últimos meses esto ha venido en retroceso nuevamente muchas gracias nos pregunta Esteban Emilio Ramos Barajas sobre la recuperación del empleo formal frente al COVID-19 en los municipios de los estados fronterizos a diferencia de los municipios en el resto del país a qué se debe qué factores influyen en esto bueno sí el empleo formal y tengo unas gráficas de una presentación que hice en relación al COVID-19 el empleo formal cayó muy fuertemente en los primeros meses sobre todo en abril y mayo y este empleo cayó fundamentalmente en el sector de los servicios turístico en los sectores de restaurantes restaurantes hoteles en el sector de de cuestión artística teatro cines todo este tipo de cosas eh todos los estados vinculados con algo de operación turística tuvieron caídas dramáticas en el empleo formal fundamentalmente Quintana Roo Quintana Roo perdió cerca del 25% o sea la cuarta parte de sus trabajadores formales en el punto más bajo de la caída eh otro estado que perdió también fue Baja California Sur que también es un estado turístico Nayarit eh esos tres estados en ese momento los estados vinculados con operación manufacturera y con alguna operación de maquila por ejemplo eh iniciaron una recuperación más pronta recuerden ustedes que una de las primeras actividades que se salieron del confinamiento fueron las actividades vinculadas a a la manufactura de exportación y los estados que están viendo que tienen alto contenido de esto empezaron una recuperación más temprana eh esto lo veía yo por ejemplo en Chihuahua lo veía también en Baja California eh fundamentalmente sin embargo ahora que hemos llegado a una segunda ola en 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 los contagios y a regresar al rojo por ejemplo en el caso de Chihuahua y y por el lado de los Estados Unidos también que ha venido un segundo rebrote y que muchas actividades se han vuelto a congelar y yo esta este esta recuperación que se venía observando en el empleo formal en estas entidades no sé hasta qué punto pueda ser una tendencia firme o no creo que ya los confinamientos nuevos ya no son tan generales como el que hubo en la primera parte de la epidemia pero sí sí este son son áreas que se han recuperado más rápido que las vinculadas al turismo por ejemplo yo en el caso del turismo veía que empezaban apenas a recuperarse habían seguido cayendo todavía sin embargo hoy ayer leía que en relación a esto del día de gracias que se festeja en los Estados Unidos y que hay mucho viaje de turistas y de jóvenes a México a las playas etcétera se prohibió se recomendó no sé si fue una prohibición pero una recomendación muy fuerte de no viajar para México y entonces siento que a lo mejor la recuperación que estaban esperando algunas de las entidades turísticas se va a dar pero no en la medida en la que ellos estaban esperando para estos momentos ojalá todo esto está dependiendo fundamentalmente de que haya una solución más clara en los términos de la pandemia muchas gracias Norma también tenemos una pregunta de Ana Sotero ¿cuál es su opinión sobre que varios trabajos informales tengan mayores ingresos? y otra pregunta ¿qué opina que varios trabajadores informales ganen más que un profesionista? bueno es cierto dentro de la informalidad también existe una gran heterogeneidad es cierto hay muchos trabajadores por ejemplo en los mercados en los tianguis etcétera que ganan bastante más que un trabajador formal es decir que un cajero en un supermercado etcétera es cierto también es cierto que tienen una gran incertidumbre porque no están cubiertos por seguridad social la seguridad social en México nació atada al trabajo asalariado y al trabajo asalariado organizado formal entonces todo esto del seguro social el Issste todo eso surgió atado en los primeros años a este tipo de trabajo entonces es 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 cierto hay algunas actividades que tienen mayores ingresos y y que no contribuyen en lo que deberían al fisco es también eso es cierto y y que esto debe atenderse es decir muchas de las recomendaciones que se dan en torno a la informalidad y a lo que se debe hacer debe hacerse sin embargo esas no son la causa de la informalidad son son factores que se tienen que hacer porque de alguna manera dañan al trabajador dañan a la economía que haya ese tipo de trabajo pero esas medidas no van a resolver de fondo el problema debe debe haber alguna forma de incluir a todos los trabajadores en la seguridad social y debe haber alguna forma de incluir a todos los trabajadores en el pago de impuestos una de las medidas que hemos venido proponiendo algunos desde hace varios años es que ahora con la tecnología y que es mucho más fácil se hiciera un cruce de las nóminas entre la Secretaría de Hacienda y el Seguro Social y el Infonavit para detectar aquellos trabajadores que están registrados por las empresas formales como parte de sus costos pero que no están registrados en la seguridad social porque eso no es debido si está registrado como un costo y no está registrado en el Seguro Social o en el Infonavit es algo que debe atenderse y eso se podría hacer muy fácil unificando esas nóminas de los trabajadores formales también es cierto que hay muchísima evasión fiscal y muchos trabajadores pueden pagar más impuestos si fuesen más sencillos más fáciles de cobrar etcétera que yo creo que es otro campo en el que también puede avanzarse mucho más en uno de mis viajes me tocó ver en un país europeo donde había estos trabajadores informales que también los hay allá aunque al principio no los reconocían pero también los hay que se ponen en las calles a hacer actos circenses o se pintan de harina y se ponen como estatuas y estaba una estatua así y abajo tenía una pequeña alcancía allí donde la gente iba y depositaba dinero y había una persona que le daba un recibo porque lo tenía que presentar para declarar sus impuestos entonces eso me llamó muchísimo la atención porque en el caso nuestro tenemos muchísima informalidad pero tampoco hay la ¿cómo se llama? la costumbre hacendrada de que todos de alguna manera debemos contribuir al ¿cómo se llama? al gasto y a la inversión pública muchas gracias ¿alguien les gustaría hacer alguna participación? estamos bueno algunas sí por favor doctor Jami ya puede hacer una centralización interesante no sin antes agradecerle a Norma Zemaniego por obsequiarnos esta interesantísima conferencia recientemente nosotros veíamos aquí en la división de estudios de posgrado el tema de de la productividad de los análisis que cubren un periodo relativamente largo está el que hace la reserva federal en San Luis Estados Unidos y que y que publica la universidad de Stonewall veo uno perfectamente bueno porque tenemos o porque un el problema más grave de acuerdo con Santiago Levi por cierto pues es el asunto de la baja productividad porque el la primera observación comienza por allá en el siglo pasado 1954 54 y y y la última termina en 2019 está periódicamente actualizándose y y está accesible para para todos los este académicos investigadores que académicos que que les que les interesa el tema y uno pues observa que la productividad es es positiva este en en forma discreta 1.5 1.3 1.2 durante un periodo relativamente largo de lo que conocemos como pues el milagro mexicano luego hay un repunte a finales de la década de los ochentas en palabras de Santiago Levi y muchos analistas que ven estos tópicos pues precisamente responde a a a que el coeficiente de inversión pues alcanzó históricamente las tasas más altas que por cierto pues comparativamente México no las tiene por relación a otras a otras economías y 85 más menos comienza una tendencia de la productividad total de los factores que va sistemáticamente descendiendo hasta ser en 2019 de 0.5 por ciento anual su tasa de crecimiento bueno en realidad pues se queda uno allí estupefacto y efectivamente Jaime Ross propendía a a explicarse este tipo de fenómenos de la tendencia descendente de la productividad pues por una declinante tasa de formación bruta de capital de capital fijo todas estas últimas décadas noventas en este en este siglo pues son son tasas que siguen rondando en torno al al 20 al 20 por ciento como proporción del producto interno bruto y lo que cualitativamente pues lo que se se demuestra es que la inversión pública pues ha caído de manera este muy acentuada pero pero no se observa que la tasa de inversión privada de manera digamos vigorosa toda vez que se le asignó digamos en la estrategia de desarrollo un papel pues más protagónico nuevas áreas de inversión algunas las abandonó el estado mexicano como sabemos lo cual hace suponer que se mantiene prácticamente constante la tasa de inversión privada y que una buena parte de esa inversión pues no se no se orienta a factores a sectores fundamentales de la economía agricultura industria sino que está en otro en otro tipo de 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 casilleros verdad donde donde hacia donde se orienta bien entonces hay un problema este de de productividad que admite diferentes diferentes explicaciones volviendo a el Santiago Levi que escribe un artículo en el Financial Times y donde pues hace una crítica a como la nueva administración pública federal continúa apostándole a dos apuestas valgase la la redundancia estratégicas que no han funcionado en el pasado inmediato se refiere pues a la primera apuesta a la integración de la economía mexicana a los lujos del comercio internacional y a la la segunda apuesta estratégica dice dice Santiago Levi tiene que ver mucho con pues prácticamente mantener una misma infraestructura institucional una un mismo andamiaje que no ha funcionado dice Santiago Levi para resolver el problema fundamental que es el de la productividad en México en síntesis él dice dice que por un lado dice NAFTA y las inversiones en capital humano pues funcionaron en su momento para elevar la productividad sin embargo por el otro lado es decir la apuesta estratégica en el sentido de fortalecer la la economía interna fortalecer los ingresos de las clases sociales marginadas en México dice se mantiene dice por el otro lado las regulaciones las mismas regulaciones laborales impositivas y de y de seguridad social pues continúan intactas e inclusive agrandadas en los últimos años entonces dice él que sucede dice como Penélope en la odisea de Homero lo que por un lado se teje se fortalece en términos de productividad no durante el día durante la noche el otro el otro el otro aspecto el otro aspecto lo degrada entonces hay muchos digamos debates al respecto pero yo quisiera poner uno en especial sobre tus consideraciones Norma en este instante está Coparmex y otras cúpulas empresariales pues para algo que ya es inminente ¿no? ¿cuánto va a crecer el salario mínimo para para el próximo año? y lo que llama la atención pues es que no hay argumentos de productividad ¿no? todos los que estudiamos economía pues sabemos que es un elemento fundamental para hacer crecer el salario de hecho en Keynes con la famosa unidad salarios que aún este ritmo no inflacionario está el asunto de la productividad que va gradualmente creciendo más bien los argumentos tienen que ver mucho con estos aspectos sociales a los que hace referencia Santiago Evi en asuntos más de de elevar el poder adquisitivo de los trabajadores preocupados por supuesto los empresarios este promedio por por sus bajos niveles de venta aunque ahora se muestran también preocupados porque otro tipo de costos este también se les se les pueden elevar más allá de de la depredación que hizo la pandemia sobre distintos tamaños de empresa entonces cuál sería tu opinión estimada Norma San Maniego de de estas controversias que ya últimamente estamos investigando entre digamos el poder chico superior y los representantes empresariales bueno pues muchas gracias tocas dos temas realmente interesantes una la controversia que ha habido y la que tuvieron dos amigos míos muy queridos tanto Ross como Santiago Levi son amigos míos ambos y tuvieron la controversia que sale por lo menos en la revista nexos yo creo que si todos ustedes revisan los números anteriores verán cuáles son sus posiciones respecto a la informalidad curiosamente yo estoy de acuerdo en muchas de las cosas de las causas estoy de acuerdo con Jaime pero también estoy de acuerdo con con como se llama con Santiago en que en que mucho de lo que él dice es también cierto es decir él él comenta que en lugar de estar es decir primero había un seguro social exclusivamente para el trabajador asalariado después se crean esquemas para cubrir el hueco que no cubría la ley en otro tipo de trabajadores también asalariados o trabajadores no asalariados no cubiertos pero entonces se van creando esquemas muy diferentes muy distintos y y desde el punto de vista de cobertura yo creo que se está creando un problema muy serio una heterogeneidad que ya existía se está ampliando hay medidas que van este tratando de solucionar esto por ejemplo el la medida de la pensión para los adultos mayores creo que es una medida en el sentido correcto porque abarca a todo mundo y creo yo que la seguridad social debería ir avanzando en ese camino de que todo mundo tuviera acceso a todos los servicios médicos desde que nace hasta que muere como decían de la cuna a la tumba como decían en Inglaterra creo que en un sentido esto no sería tan costoso Santiago ha hecho algunos cálculos que me parecen muy adecuados y esto evitaría el el tipo de de como se llama de desventaja que tienen quienes no están en el sector formal en el en el asalariado formal y siempre todos tendrían el el mismo tipo de cobertura esto sería muy muy útil para el trabajo que se viene el trabajo del futuro porque el trabajo eh la legislación laboral actual fue ideada siguiendo el modelo de un trabajo que existía después de la revolución industrial del trabajo en un lugar fijo con un horario limitado con tareas muy precisas para el trabajador tú entras a tal hora tu función es este y este y aquello pero ahora ya no necesita estar en el lugar de trabajo puede estar en un país diferente a lo mejor puede ser algo conveniente para la persona una persona eh que no no desea tanto estar saliendo es etcétera entonces todas estas cosas de cambio tecnológico están cambiando la naturaleza del trabajo de manera acelerada y las legislaciones del trabajo no le han encontrado salida a esto ahorita por ejemplo lo de la subcontratación es un fenómeno nuevo que se vino de golpe y ninguno de los marcos laborales lo tenía previsto entonces se empezaron a hacer parches muchos de ellos muy incompletos donde había formas de escabuirse etcétera la legislación que se está discutiendo ahorita por ejemplo cuando se discutó por primera vez se dejaron fuera muchas cosas que ya existían en legislaciones de otros países como la chilena por ejemplo en donde cierto tipo de subcontratación se considera legítimo cuando no es una función central de la empresa es decir si la empresa necesita una cuestión jurídica especializada subcontrata si la empresa requiere un servicio de fumigadores en los hoteles etcétera todo eso puede ser subcontratado lo que no puede ser subcontratado por ejemplo es personas que trabajan y están en el organigrama de una empresa están bajo las órdenes de esta empresa y están contratadas por otra eso esa es una simulación entonces debe distinguirse muy claramente lo que es una subcontratación legítima de lo que no lo es y eso no quedó en la primera ocasión que se hizo no quedó muy claramente establecido entonces yo creo que por ahí es uno de los campos en donde se tiene que avanzar y que todos los países están experimentando porque no tenían eso contemplado así como muchos otros trabajos entonces yo creo que en la seguridad social si se debe caminar hacia un esquema donde haya una cobertura para todo tipo de trabajo pero y y mucho de lo que dice en ese sentido estoy de acuerdo con Santiago donde creo que no es el origen de la causa de la informalidad es que esas regulaciones o la flexibilidad o todo eso vaya a acabar con la informalidad eso no lo creo y en la época de crecimiento acelerado este teníamos por ejemplo acceso a menos instituciones financieras que ahora tenemos que es una de las causas que ponen o teníamos otras una legislación que era todavía más restrictiva que la actual entonces esas yo no creo que sean la causa de la informalidad este entonces por un lado estoy de acuerdo con Jaime sobre las causas por otro lado estoy de acuerdo con Santiago en muchas de las cosas que se deben hacer para cambiar los esquemas de guarderías de salud de todo eso esa es una de las cosas y la según el segundo tema que tocaste me recuerdas cuál era el porque yo quería comentarte algo de ese tema también diciendo que me tocaste tocaste la 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 discusión que se armó entre Santiago y entre este entre Jaime y en la la parte final tocaste otro tema que también quería referirme por su respuesta si no es la lo de los salarios si lo de los salarios si este yo tengo la impresión que en este momento es uno de los puntos más difíciles para una fijación salarial por dos razones una porque no se no se quiere regresar al punto de que vuelva a perder el salario poder adquisitivo yo pienso que el salario por lo menos debe mantener su poder adquisitivo pero también tenemos que considerar que en el momento actual hay muchísimas empresas medianas pequeñas que están en condiciones muy difíciles que han tenido que cerrar muchas de ellas no han abierto o muchas de ellas han abierto en forma parcial con un cupo muy limitado que no da para cubrir todos sus costos con nuevas restricciones la nueva normalidad de por ejemplo en los restaurantes que ya no se va a poner el menú sino que se va a tener que poner un código QR para no tener que tocarlo que se tienen que tener espacios más abiertos que el espacio entre mesas va a ser más amplio todo ese tipo de cosas que muchas pueden durar mucho tiempo recordemos que por ejemplo cuando las torres gemelas y se implantaron todos estos requisitos molestos de las aduanas cuánto tiempo tiene que pasó ya ese asunto y siguen vigentes yo creo que mucho de lo de la nueva normalidad va a ser ya para siempre no todo pero muchas cosas van a cambiar entonces muchas empresas por ejemplo van a cambiar sus métodos de conferencias o de viajes a conferencias por zoom trabajo a distancia etcétera muchos me han dicho que han ahorrado muchísimo en ese tipo de cosas entonces hay la tendencia a reducción de personal y yo pienso que un salario ahorita demasiado fuerte podría acentuar esa situación en una situación muy frágil también porque ahorita muchas empresas están en situación de fragilidad entonces que hay que tener mucho cuidado en la fijación básicamente para mantener el poder adquisitivo yo pensaría muchas gracias doctor está pidiendo la palabra muchas gracias doctor Taniguchi bien pues muchas gracias Norma por esta conferencia muy ilustrativa muy informada documentada y sobre todo algo que a mí en lo personal siempre me agrada mucho es que cuando uno presenta un análisis empírico un análisis con datos pues no sean solamente meras regresiones o estimaciones ayunas de teoría y la presentación que acabamos de ver de escuchar está está muy bien arropada con la teoría económica relevante eso se agradece mucho y bueno muchas felicidades la verdad es que yo aprendí mucho en esta ocasión y como siempre pues en este seminario yo estoy aprendiendo mucho creo que sigo muy convencido de la muy pertinente atinada la idea de crear este seminario y me parece a mí que en el posgrado estrictamente en el posgrado porque la UNAM es inmensa y tiene muchas cosas muy interesantes pero estrictamente en el posgrado de economía creo que este es el seminario más fértil más rico más abierto a distintos puntos de vista entonces la verdad yo celebro que tengamos en nuestro campo de conocimiento este seminario y muchas gracias Norma por enriquecerlo con esta muy interesante presentación y pues la verdad es que yo comparto particularmente bueno todo pero quiero empezar por esta alusión al tema de la distribución del ingreso como un tema como lo dijiste olvidado ¿verdad? bueno es curioso porque es curioso porque ese periodo en el que aludes a que se abandonó el estudio de la distribución del ingreso pues es el periodo denominado de hegemonía keynesiana de consenso keynesiano y curiosamente pues es el periodo en que este tema tuvo poco que ver acaso acaso porque en rigor no hay en Keynes una teoría de la distribución del ingreso no existe una teoría de la distribución del ingreso en Keynes Caldor dice no no existe pero podría existir o sea hay elementos para construir una teoría keynesiana del ingreso y procede a construirla yo creo que lo que construye es una teoría caldoreana del ingreso no una teoría keynesiana del ingreso ¿no? este y curiosamente esa teoría caldoreana del ingreso que él formula está en contradicción con lo que precisamente de manera acertada apuntaste a propósito de los hechos estilizados de los que habla Keynes digo Caldor entonces ahora bien pero ¿quién olvidó la teoría de la distribución del ingreso? Piketty creo que muy amablemente y muy generosamente justifica a Kuznets cuando dice bueno sí Kuznets trazó esa curva que nos mostraste ¿verdad? pero es que Kuznets tenía pocos datos y con la poca evidencia empírica que tenía tampoco podía llegar a los resultados de Piketty ajá pues si ese es el caso Marx Ricardo y Adam Smith que lo citaste al inicio tenían todavía menos datos que Kuznets y sin embargo pusieron el acento en que de lo que se trataba en la economía política era de la distribución del ingreso entonces no creo que sea un problema de si disponemos o no de datos sino más bien lo que bien apuntaste de que se olvidó este tema pues fue porque la teoría que predominó en la llamada era keynesiana simplemente como bien lo dijiste no consideraba que este era un tema de la economía este es un tema de sociólogos no de economistas es lo que se piensa en el mainstream pero otra paradoja y tiene que ver con nuestro campo de conocimiento la teoría del desarrollo no olvidó el problema de la distribución del ingreso justamente cuando la teoría neoclásica predominante pasó a predominar en el siglo XX y olvidó la teoría de la distribución del ingreso la teoría del desarrollo dijo no ese es el problema central en los primeros escritos de Prebysh de Furtado incluso de Noyola ahí está en el centro de la discusión la distribución del ingreso y los estructuralistas y los economistas latinoamericanos siguieron hablando de la distribución del ingreso en los 50 en los 60 en los 70 y hasta que se murieron ¿cuál fue el problema? que Krugman con la arrogancia típica de Krugman dijo once upon a time ¿verdad? o sea había alguna vez algo que llamaban teoría del desarrollo pero eso la verdad no no fue relevante y nada ¿no? ese es el problema que la teoría del desarrollo nunca fue parte del mainstream y nunca se respetó la teoría del desarrollo por eso que bueno que tengamos un campo de desarrollo económico porque pone el acento ahí paso a un segundo punto que tiene que ver con esta lista con la que nos ilustraste a propósito de las causas de la caída de la distribución funcional de la participación del trabajo en la distribución funcional del ingreso yo creo que esa lista que bien lo comentaste algunos autores la sostienen explica el asunto en algunos casos pero hay países donde no hubo financiarización donde no hubo cambio tecnológico y pasó lo mismo que en los que sí hubo cambio tecnológico y financiarización hay países donde nunca hubo un estado de bienestar y por tanto nunca se desmanteló un estado de bienestar y pasó lo mismo creo que sí en esos países sí hubo globalización porque la globalización sí estuvo en todos lados ¿no? bueno con un exalumno que ahora es un profesor en la Universidad de Puebla hicimos un trabajito justamente que pone el acento en una de las líneas que solo tangencialmente mencionaste y a lo mejor tu opinión podría ayudarme o podría ilustrarme más y en este trabajito publicado en la revista Investigación Económica ¿qué hicimos? mi colega y yo discutimos cuál era el ancla de la inflación porque en el mainstream nos dicen que la tasa de interés es el ancla de la inflación algunos autores dicen que es el tipo de cambio apreciado pues nosotros nosotros tomamos un grupo de países desarrollados y no desarrollados y encontramos que ninguno de ellos es suficientemente significativa ni la tasa de interés ni el tipo de cambio el ancla de la inflación son precisamente los salarios la distribución del ingreso es el ancla de la inflación y México es uno de esos países y el año pasado o este año no recuerdo cuando conmemoramos en la Facultad de Economía el 25 aniversario de la autonomía del Banco de México uno de los vicegobernadores del Banco de México que vino a nuestra facultad ¿verdad? un estudiante mío le preguntó precisamente si la distribución del ingreso era ancla de la inflación y dijo no sé de qué hablas eso no existe o sea los bancos centrales no creen que están estabilizando los precios con la distribución del ingreso eso es terrible lo están haciendo y no lo admiten y la caída de los salarios tendrá que ver sí con globalización con pero sin duda alguna si uno corre una regresión se va a encontrar con una constante casi en todo el mundo la gran moderación ha sido resultado de que ha habido deflación salarial último punto y soy muy breve en este último que tiene que ver con aspectos de tu presentación que me gustó mucho y con precisamente algo que tocaste ahorita al responderle a Benjamín yo creo que otro de los grandes problemas que ha habido es la dispersión salarial una tremenda dispersión salarial y los salarios además hacia la baja porque han caído los salarios pero seguimos teniendo una dispersión salarial tú lo llamaste heterogeneidad yo creo que eso es un problema serio y peor todavía porque si hay una dispersión salarial que genera el mercado pero al mismo tiempo no hay un estado que amortigua y que compensa con salario indirecto esa dispersión entonces estamos en lo que decías el efecto contraccionista de la caída de la participación de trabajo en la distribución del ingreso en la demanda agregada y por tanto estancamiento económico gracias felicidades muchísimas gracias Benjamín y agradezco mucho tus comentarios creo que tienes muchísima razón en estos puntos que tocaste y particularmente me llamó la atención este último punto en el que agregas tú la parte del efecto de estabilización de la inflación para mí creo que tú tocas un punto ahí clave yo creo que uno de los de los puntos en que el banco central está más enfocado es a ese fenómeno no no por algo tiene como su principal objetivo el abatimiento de la inflación a diferencia de otros bancos centrales incluso el de Estados Unidos que tienen como objetivo no sólo abatir la inflación sino el empleo y el crecimiento por lo menos en teoría y depende de quién esté a cargo de ese banco central este esperemos que Jelen tenga una visión más este amplia de lo que puede hacer un banco central allá yo cuando estuve en mi época en la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos yo empecé allí como investigadora después fui directora técnica y me tocó una época muy 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 difícil de ser presidenta de la Comisión cuando era la época de la inflación más fuerte que tuvo el país en muchos años te acuerdas que en algunos meses llegamos en algún año tuvimos 160% que todos recibíamos sueldos de millones de pesos y que en alguna época tuvimos que correrle varios ceros a la moneda los jóvenes ahorita no entenderían nada de eso porque era una inflación tan grande que tú salías a comprar una cosa y a la semana ya estaba el precio casi al doble tenías que gastar todo no te alcanzaba para nada entonces yo recuerdo que llegó un momento en que don Fidel Velázquez que en aquella época era el líder más fuerte planteó este ya no queremos que nos estén subiendo el salario porque subía el salario y subía antes subía el salario más una cantidad de productividad salario más productividad pero no pasaban ni cuatro meses y ya se lo había comido la inflación y las inflaciones las fijaciones se hacían cada dos años no cada año pues tuvimos que hacer un ajuste muy rápido pasar al Congreso en medio de una inflación terrible para que se hiciera la reforma de la ley y que la fijación fuera en lugar de cada dos años cada año bueno no funcionó tampoco porque se lo seguía comiendo la inflación entonces se tuvo que hacer fijaciones de emergencia que se fijaban digamos cada dos meses o cada tres meses y entonces dijeron en algún momento miren ya no que queremos ya que que muevan no nos vayan a dar más salario ahorita pero no muevan los precios no muevan los precios pues esto era algo que iba totalmente en contra de la ortodoxia de de quienes manejaban las variables económicas y y por mucho tiempo no se hizo caso a eso finalmente ya habían hecho un plan similar en la Argentina el plan austral y luego el pan cruzado en Brasil y finalmente se decidió hacer un plan en México se hace este plan entonces se suponía que por dos meses no se iba a mover el salario pero no se iban a mover los precios controlados que había en aquella época tú te acuerdas este tortilla pan leche una serie enorme de precios que había sujetos a control entonces había negociaciones etcétera si en esos meses se cumplía se podía postergar otro mes y así entonces lo que sucedió es que el salario mínimo se fue bajando la inflación es cierto pero el salario mínimo se rezagó se rezagó en esos años si bajó la inflación del 160 bajó al 7% y empezó a subir el poder de compra si tú ves la gráfica en los últimos en los primeros años de los 90 ya empezaba a subir de nuevo cuando viene la crisis financiera del 95 entonces yo creo que sí la el salario allí funcionó como lo que tú dices fue el ancla fundamental para bajar la hiperinflación en la que estábamos y yo salí en esos años pero lo que pasó es que yo creo que se descubrió que era un instrumento muy útil y entonces se 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 abuso de ese instrumento sí y entonces la inflación el instrumento más fácil para tenerla bajo control era el salario en ese punto estoy 100% de acuerdo con lo que dijiste gracias muchas gracias por razones del tiempo ya estamos terminando la sesión de hoy pero me gustaría saber si alguien más doctor por favor la palabra sí muchas gracias este bueno mi nombre es este por tema calderón villarreal soy este investigador del colegio de la frontera norte y es una bueno la te felicito mucho por su por su exposición es muy muy clara y muy y muy y muy precisa en un tema que es central que es el problema de la distribución de de ingresos pero yo voy a añadir en en el en el sentido pues pues Ricardo ¿no? que nos plantea digamos en su libro la primera parte digamos esa es la ley fundamental de la economía pues de política que es la distribución dice entre tres clases pues pues este sociales entonces digamos en ese pues este sentido mi pregunta es yo la duda que que veo cuando digamos la masa salarial cae ¿no? porque eso es lo que estamos viendo como parte proporcional de lo que llamaría este producto neto ¿no? este excedente ¿qué pasa con con la masa pues la masa pues de ganancia o sea crece mucho o sea está crece ¿sí? y y mi siguiente pues esta pregunta digamos en un país como este méxico en donde bueno si santiago este levy habla de que la de que la productividad cae yo simplemente veo las horas trabajadas la jornada pues de pues de pues de trabajo en en este país es de las más altas del mundo este sobrepasan la digamos las las 50 horas pues semanales ni 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 en Brasil este tenemos eso salario es es de los más bajos si según la OCD es de si pasó de pasó de 90 pues centavos este por este dólar si la hora a con las nuevas reformas del de nuevo pues este régimen a 1.18 en la zona fronteriza entonces este mientras es que en el en el este brasil es de es de siete dólares no y entonces yo lo que digo es bueno este excedente digamos este incremento de la de la masa pues de ganancia ese es uno aunado a lo a lo que fueron las este privatizaciones pues fueron activos fue 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 capital que fue que fue que pasó en manos de capitalistas y de empresarios hubo inversión pues del capital en ese pues este sentido entonces digamos esta masa enorme pues 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 de capital se está traduciendo en una masa masa este salarial más es más es más este pequeña con más horas de de trabajo y las otras pues condiciones que ya sabemos sin 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 con este contratos este leoninos con con la ausencia de de pues de regulaciones para sí para los trabajadores y y por ejemplo en el caso pues de la frontera pues este norte las peores pues este condiciones no actualmente con 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 la pandemia con la pandemia pues del este covid fueron sometidos a las peores condiciones las maquilas en este tijuana aquí los encerraron los 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 obligan a este jornadas pero ese es un caso es una condición entonces yo mi mi duda es ver bueno si no hay si hay una si la acumulación pues del capital no es suficiente es porque hay una enorme masa pues pues de ganancia y luego esa masa de capital ¿qué pasó pues con ella o sea cómo se invierte por formas de de lo que se llama pues pues capital ficticio no etcétera entonces digamos el proceso de acumulación a mí se hace más complejo no más que una simple constatación que no hay no hay crecimiento porque hay una 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 tasa pues 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 acumulación baja y me llevaría a hacer la la distinción entre acumulación y crecimiento o sea son son cosas diferentes o sea la la acumulación pues me si conoce lo lo que son procesos pues de 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 esta expansión y procesos y procesos pues 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 de contracción y digamos un crecimiento pues pues sostenido a la a la caldo pues yo creo que es muy es muy difícil ya ya encontrar un fenómeno de esas características no ni en el siglo en el siglo 19 no no está funcionando así ese es un un fenómeno muy este peculiar de la este posguerra no si entonces mi 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 duda es esta hay una especie como de cuestión pues este pues este paradójica que se dice bueno hay una contracción de la acumulación el crecimiento no digamos es una economía estancada yo yo este coincido con con ese análisis pero lo que es una una masa pues pues de ganancia pues este creciente o sea hay 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 sectores pues 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 este rentistas que no invierten o hay 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 rentistas en el sentido que nos planteaba pues Keynes no eso es posible entonces digamos eso es algo que sí me gustaría que digamos eso es una duda que me es y y esto y esto muchas gracias y la y la felicito por su ponencia es muchísimas gracias este yo creo que también ese es uno de los puntos claves que pasa con todo ese excedente de operación como se llama eufemísticamente y que no sabemos realmente en qué queda al final hay muchos mecanismos de dispersión de ese excedente en este en estos años las transferencias son ya instantáneas el capital es ya muy volátil de un país a otro muchos bancos tienen aquí su mayor fuente de generación de ingresos más que en otros países por ejemplo este y y este y entonces es muy diferente lo que el consumo suntuario consumo importado que no afecta aquí la producción interna es decir hay una serie de mecanismos muy diversos donde se esfuma todo este excedente que no se ve que que fructifique como decía Luis entonces yo creo que es algo que tenemos que seguir estudiando y más este yo me congratulo de que me hayan invitado para mí es un honor siendo que yo no soy parte del cuerpo académico yo no soy académica en primer lugar me he dedicado a la investigación por gusto porque yo ya no trabajo en ningún lado yo hago mis investigaciones porque me gustan y porque tengo este el agrado de discutir con gente que también tiene interés en estos temas entonces nuevamente agradezco muchísimo la invitación muchas gracias don entonces ya por cuestiones del horario el día de hoy vamos encerrando la sesión agradecemos muchísimo tu participación comentamos que la siguiente semana habrá otra conferencia ahora con Nancy Mueller con el tema esfuerzo tributario y crecimiento económico teoría y evidencia empírica entonces en este caso será en ocho días la siguiente reunión que va a ser la última de este año después entramos en vacaciones administrativas de la UNAM y regresamos hasta 7 de enero con las sesiones del seminario doctor Benjamin algunas palabras de cierre por favor estamos un tanto sobregirados en el tiempo así que pues una última oportunidad para agradecerle mucho inmensamente a Norma Samaniego por esa pieza analítica sobre la evolución de los salarios en México la distribución funcional del ingreso que nos ha obsequiado esta noche muchas gracias gracias muchas gracias nos vemos en la siguiente semana a los que están participando y muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias